... Nosotros te agradecemos, Gobernador, te agradecemos que nos acompañes, que nos des esa fuerza de espíritu que siempre tenés como para que nosotros sepamos que se puede seguir haciendo como estamos haciendo en San Vicente con el desarrollo que está teniendo nuestro distrito, el crecimiento de San Vicente que progresa y que sabemos que junto con los parques industriales que se están desarrollando, los emprendimientos urbanísticos, todo lo que significa la actividad comercial está en nuestra ruta 6 que nos cruza y que es justamente la ruta del desarrollo, del crecimiento, de la producción, del trabajo, del Mercosur. Esa ruta que seguramente en poco tiempo podremos inaugurar junto al Gobernador y que le agradecemos que haya tomado esa decisión política estratégica de poder construirla y poder darle más trabajo a los propios. Gracias, Gobernador. Estaremos juntos, levantaremos juntos para esta etapa y para todo lo que viene todavía en esta Argentina para todos. Gracias, Daniel. A continuación se procede a la firma de convenio de adhesión a la policía local entre el Ministerio de Seguridad de la Provincia y el Municipio de San Vicente. Firma en primer término el señor Intendente Municipal de San Vicente, contador Daniel Di Sabatino. Es un act de inscribirse en la próxima escuela descentralizada que va a estar en Alejandro Cor y desde allí formarse alrededor de los valores y el profesionalismo que deseamos para los nuevos integrantes de las policías locales. Esta policía de aproximación que tiene múltiples ventajas operativas. En primer lugar, son del lugar, conocen a sus vecinos, los vecinos los conocen a ellos y esto redunda en una mayor eficacia en la tarea preventiva, que es el eje central que nos ha movilizado, inspirado, después de la experiencia de Alejandro Granados, un intendente aquí vecino que ha sido un pionero en la vanguardia de implementar las nuevas tecnologías aplicadas a la prevención. Él diseñó las cuadrículas, las cámaras y luego cuando yo le confié la responsabilidad junto a Viceministro Janto y todo su equipo, decidimos, dadas las características del delito que estamos enfrentando, la problemática de la droga, la problemática de las armas, de seguir profundizando la presencia policial para intensificar la prevención. Vicar a partir de esta decisión del intendente de Sabatino hoy para las familias de aquí, que una vez que ponemos en marcha la escuela local y con la convocatoria perspectiva proyectado en los primeros meses del año próximo, va a haber 100 policías más aquí, van a un publicado, van a un nuevo policial. Esto es una ventaja nacional, esta es una ventaja tradicional, porque son policías que, sumado al profesionalismo, a todo lo que está mostrando, el compromiso, la policía es una provincia que se vio reflejada había pasado un hecho conmovedor, donde por 25 cuadras estuvieron persiguiendo a una organización de estaderas, y comenzó en San Isidro, terminó en Vicente López, porque es justo reconocer y alentar a tener buen trabajo cuando hemos costado un arma y un uniforme a un policía, y por eso nos hemos preocupado para que haya mejores salarios, para que haya vencas durante los cursos de capacitación y sea como corresponde al reconocido trabajo, para que eso también sea motivante cuando un joven está buscando su realización, en qué carrera inscribirse, qué profesión tomar, bueno, que también vea que es una profesión, que no es un trabajo más el de ser policía, la oportunidad de una realización personal y también profesional. Por eso, Daniel, yo te felicito por esta decisión que se suma a tantos municipios de distintos signos políticos, menos uno. Quiero decirles que los que no se suman a esto, evidentemente están retrasando, retrasando, y esto lo digo sin el espíritu, de debate político, lo digo desde el sentido común, desde la racionalidad, están retrasando la posibilidad que sus municipios puedan duplicar en los próximos meses los policiales que tengan una conversación. Gracias. 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 Hay mucha acción y la verdad que ha bajado el depresión. Es fundamental porque tenemos un objetivo que es trabajar para la grandeza de la patria, para la calidad de la gente, para mí, y si no lo hacemos juntos, no se puede hacer. Nación, provincia, municipio, es la mejor forma de trabajar. Nación, provincia, municipio, es la mejor forma de trabajar.